La administración de Joe Biden ha reafirmado su apoyo al gobierno de Benjamin Netanyahu y su derecho a tomar medidas defensivas frente a la amenaza que representa a Irán. Estados Unidos exige a Irán que se detenga. Dice Estados Unidos, Irán debe detenerse. La administración de Biden reafirma el apoyo, pero también voltea a ver a Irán y dice, a ver, vamos a calmar las cosas. ¿No? Estados Unidos insiste este sábado, el mismo Lloyd Austin, el secretario de defensa, pues ha estado pendiente, ha estado también lanzando algunos mensajes en los que se insiste detener los ataques de Irán contra Israel para que no siga escalando la situación. Después de que las fuerzas de defensa de Israel lanzaron una serie de bombardeos contra instalaciones militares en Irán que han sido considerados pues moderados, el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, también, Sean Sabet, declaró en Washington estar firmemente comprometido con el derecho de Israel a defenderse. Instamos a Irán a cesar sus ataques contra Israel para que este ciclo de enfrentamientos también pueda concluir sin una escalada mayor. Los bombardeos, que según las FDI forman parte de la Operación 10 de Arrepentimiento, fueron lanzados sobre bases militares y sitios de misiles en las provincias iraníes. También en lo que es Terán, Jesús Están y Yam. Esos ataques fueron una respuesta al reciente lanzamiento de misiles del 1 de octubre de Irán hacia Israel. Y así está, ¿verdad? Bueno, que, bueno, pues Washington, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, confirmó su respaldo a la Operación Israelí en un comunicado que, por cierto, lo firma el secretario de Defensa, Lloyd Austin. Bueno, vámonos a otro tema. El que está, pues bueno, también muy alarmado es el mismo Antonio Guterres, el secretario general de la ONU. El que hace una declaración diciendo literalmente eso está muy alarmado por la expansión de la guerra en Gaza tras el ataque israelí en Irán. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha declarado el día de hoy, 26 de octubre, que está muy alarmado por el ataque en este pasado viernes, efectuando, por el ataque efectuado por Israel dentro de bases militares iraníes, ¿no? El ataque, dice, ha sido confirmado por las fuerzas aéreas de Irán, que han denunciado ataques contra partes del centro militar en tres provincias ya mencionadas, como Teherán, Jusestán y Yam, ¿verdad? Bueno, esas son, esas dos últimas están en el suroeste de Irán. El comunicado trasladado, por cierto, por Stephen Dugarik, que es la portavoz de la ONU, la portavoz más bien de Antonio Guterres, específicamente el secretario general de la ONU, hace un llamado a todas las partes para que cesen las acciones militares en Gaza y Líbano. Pero todos los actos de escalada son condenables y deben cesar. Ha hecho saber esto el secretario general de la ONU, pidiendo ya, pues, tranquilidad, que ya no se disparen y que ya no haya otra respuesta. Ahora dirán, porque si no, esto nunca se va a acabar, ¿no? Bueno, pues, vámonos a otro asunto. En otro asunto le llega una propuesta de Israel para liberar a los rehenes a Hamas y Hamas ha vuelto a rechazar esta propuesta que ofrecían los líderes de Israel a Asia Hamas y no la han querido aceptar. Según los mediadores árabes, han dicho que el jefe de la agencia de espionaje Israel del Mossad, David Bernea, transmitió la oferta durante las reuniones en Egipto. ¿Se acuerdan que esta semana que acaba de pasar, pues, el mismo jefe de la Mossad, por ahí estuvo dándose una vuelta, ¿no? Y, pues, les dijo, básicamente, ¿no?, pues, qué es lo que había que hacer, ¿no?, cuál era la propuesta de lo que son los israelíes para ver si era posible llegar a un acuerdo. Jamás ha dicho que se rechaza rápidamente la propuesta y, bueno, pues, entonces, de momento, lamentablemente, no hay buenas noticias de lo que se espera, ¿no? Todavía, lamentablemente, no hay una buena noticia de qué esperar con los rehenes de Israel, ¿no? O sea, los rehenes que tiene Gaza, de ciudadanos israelíes y de otras partes del mundo, ¿no? Bueno, vámonos a otro asunto. No, ya se cortó como un segundo, unos segundos, sí. Bueno, pues, jamás simplemente rechaza la propuesta. El principal asesor político del primer ministro Bahamí Tanyahu, Ophir Falk, le aseguró a los medios que ha reiterado que están dispuestos a dar un paso seguro si deponen las armas y liberan a los rehenes. O sea, un alto al fuego, una tregua, básicamente, que por ahora jamás se niega. Cambiando de tema, fíjense que cae un dron militar ruso. Esto en la capital, allá en Ucrania, en Kiev. Y, lamentablemente, pues, queda sin vida una adolescente. También otras cinco personas pierden la vida en un ataque de misiles en el centro de Ucrania, según lo que han reportado. Ha sido muy criticado que Rusia esté decidiendo, pues, dispararle hacia la capital. Porque, pues, esto ya es un tema que está llegando, pues, básicamente nada más a los civiles, ¿verdad? Y, pues, cuál es la justificación de estar atacando hacia la capital, ¿verdad? Y esto, pues, bueno, sigue sucediendo y sigue pegando a civiles, a pesar de que normalmente, pues, se van a refugios. En algunas ocasiones, lamentablemente, pues, lo que llega a caer afecta a personas que no se habían refugiado, que no se habían escondido. Un ataque con un dron ruso había eliminado a una adolescente durante un ataque nocturno en la capital ucraniana, que duró seis horas el ataque. Según los funcionarios de ese país, también quedaron 21 personas heridas ya en el último reporte, según el alcalde de Kiev, Kitali Kitschko. El dron se estrelló por la noche contra un bloque de apartamentos de 25 plantas en el oeste de la ciudad, afectando, pues, a las personas ya mencionadas. El servicio de emergencia de Ucrania aseguró que 100 personas fueron evacuadas tras el ataque, que dañó varios departamentos en los pisos superiores del edificio. Pero bueno, ahí está el asunto. Vámonos a otro tema. Vámonos a otros asuntos también, pues, interesantes. Fíjense que, pues, bueno, algo está pasando ahorita en Georgia, allá en Europa, ¿no? Donde, pues, ya se acabaron las elecciones, ahora sí. Y ahorita, pues, hay todavía dudas de lo que pasó. Los partidarios del partido gobernante de Georgia ahorita están celebrando su victoria, pero faltan ver, pues, más claro los resultados. Así que, pues, estaremos ahí pendientes. Algunas imágenes de la gente celebrando la victoria, supuestamente. Habrá que esperar, insisto, más detalles, pero, pues, aquí estaremos comentando. También, bueno, pues, aquí vemos parte de la actividad solar. Una llamarada solar de clase M953 en el grupo de manchas solares AR3873. AR3873 es parte de una cadena de grandes manchas solares que han estado emergiendo sobre el extremo sureste del Sol que provocó un apagón de radio moderado R2. O sea, sí afectó a las transmisiones de radio en algunas partes de, sobre todo, la parte sur del planeta. Esto, aparentemente, hacia el Océano Índico es donde se habría detectado más problemas. Bueno, pues, ahí está. Miren, de hecho, aquí está el mapa. Aquí podemos ver la parte del Océano Índico, que está en verde. Si se fijan, acá está el Océano Pacífico, de este lado. Esperenme un poquito, déjenme. Hago la imagen un poquito más pequeña y la pongo aquí en pantalla para que se vea un poquito mejor. A ver, es este el mapa, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo. Esto es el Océano Pacífico. Acá está, perdón, aquí está el Atlántico. Acá está el Pacífico. Y aquí está el Océano Índico. Toda esta mancha, toda es la, digamos, la energía que llega a toda esta zona del Océano Índico. Aquí está, de este lado, África. Acá, de este lado, está India. Pues, toda esta zona está el Medio Oriente. Toda esta zona tuvo apagón de radio. O sea, no había posibilidades de transmitir información por radio, ¿no? Bueno, es lo que está pasando. Vámonos a otro asunto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!